Volumen 9. Capítulo 6. Yanagi Inverso. La vida es irracional. Un extracto del Reverse Cross Record. Hace 10 minutos. Akutagawa Yanagi había llegado al edificio indicado, no había nadie en la entrada, ni visitantes ni personal, por lo que solo subió al elevador y presionó el botón del piso al que deseaba ir. Sentir que su cuerpo se elevaba, era una sensación única. Aunque estaba algo conmocionado Yanagi estaba sumamente debilitado. Debido a la falta de sueño por varios días, su equilibrio estaba afectado, por lo que necesitaba reclinarse en la pared. Gaya. Oye, este sí que es un lugar bastante lujoso. Un sentimiento de culpa era el causante de su falta de sueño. Yanagi Inverso, su molesta risa aún resonaba en su cabeza. Es increíble. Este edificio le pertenece completamente a Vikino Atsuiko, ¿verdad? Y además, lo usa como la base de arts. ¿Cuánto dinero puede tener ese sujeto? Oye, escucha. Si te pusiera serio, tú también podrías conseguir mucho dinero, e inclusive podrías comprar un edificio como este. ¿De qué me serviría comprarlo? Pero qué dices, podrías hacer lo que quisieras, que te parece llevar a una chica para disfrutar de la vista nocturna. Qué absurdo. No tienes aspiraciones, ¿verdad? Eso no me interesa. El elevador ascendía lentamente. Sin embargo, sí que has pensado en algo bastante descarado. Para poder borrar tu culpa te disculparás directamente con Vikino Atsuiko. Gaya. Yanagi Inverso se burlaba tanto como le plazca. Disculparse con Vikino Atsuiko. Ese era el método que Yanagi pensó para deshacerse de su sentimiento de culpa. Aunque también había pensado en otras opciones. Esa es la solución más rápida. Para romper la situación actual para poder volver a dormir, ese era el método más eficiente. Ya que Ama Yaneko no parece ser del tipo combate, sería muy fácil enfrentarla uno a uno pero es seguro que ya han tomado las precauciones del caso. Habían hablado acerca de matar a la dueña del poder pero, seguramente el enemigo ya ha tomado precauciones. Es imposible que ella esté en un lugar fácil de encontrar. Por eso, debido a que seguramente ya han tomado las medidas del caso, el nivel de dificultad para asesinarla es sumamente alto. Por eso, ese método queda rechazado. Tratar de matar a Kiryu Hajime como originalmente lo había prometido bueno, aunque pensé en eso. El origen de su sentimiento de culpa era haber roto la promesa que le hizo a Vicky no Atsuiko. Por eso, si Kiryu Hajime era asesinado, el sentimiento de culpa desaparecería. Me niego a pelear contra ese sujeto. Kiryu Hajime y Akutagawa Yanagi. Lucifer Sestrique y The Ad Space. Nunca han peleado seriamente pero, si llegasen a pelear, probablemente Yanagi sería el perdedor. Aunque había hecho simulaciones de combate en su mente varias veces por diversión, nunca ha podido encontrar un método efectivo para vencerlo. Aunque pretenda ser su compañero y lo ataque por sorpresa, cuando esté descuidado las probabilidades de victoria no aumentarían considerablemente. Por supuesto, Yanagi no tiene un espíritu que sienta arrepentimiento por hacer eso. Por eso, disculparme directamente con Avikino Atsuiko es la solución más rápida y simple. Bueno, en cierto sentido es la mejor opción. Tu sentimiento de culpa está dirigido a Avikino Atsuiko, ya que es a él a quien le hiciste la promesa. Si te disculpas con él y si él acepta tus disculpas apropiadamente, tu sentimiento de culpa desaparecerá. Aunque es una buena vía de escape para resolver todo esto, es una vía de escape relativamente decente. Aún así, Yanagi Inverso continuó. Oye, ¿acaso no sientes vergüenza? ¿De qué? Trataste de engañar a tu enemigo, pero al final, todo se volcó en tu contra. El único a quien culpar de ponerte en este predicamento eres tú mismo. Y aún así vas a agachar tranquilamente tu cabeza ante tu enemigo, ¿acaso le vas a pedir algo como por favor, déjame regresarte todo el dinero y déjame unirme a tu grupo? Creo que estás siendo un gran sinvergüenza. De acuerdo a las palabras de Yanagi Inverso, fue Yanagi quien menospreció a Avikino Atsuiko en primer lugar. Le dijo la verdad sin rodeos. Subestimó tontamente a su enemigo solo porque creyó en la promesa que le hizo, se dejó llevar por los halagos de su enemigo y fue atraído por el dinero. Todo eso fue una trampa. Fue engañado perfectamente. Ya que no lo pensó con cuidado, ahora se encuentra en este gran predicamento. Se burló de su enemigo tontamente y ahora era su enemigo el que se burlaba de él. No se podía sentir otra cosa más que humillación. Sin embargo, si bajar la cabeza no funciona, entonces me pondré de rodillas. Akutagawa Yanagi no sentía nada. Aunque sabía que un error es un error, él no pensaba que fuese una humillación. Él no pensaba que fuese una vergüenza tener que bajar la cabeza para disculparse. No tienes vergüenza. ¿Acaso no tienes orgullo como hombre? Vergüenza, orgullo, esa clase de sentimientos no tienen sentido. An. Avikino Atsuiko probablemente ya sabe los detalles acerca de mi poder. Por eso, pienso que preferiría tenerme en su equipo antes que matarme. Ese sujeto no es ningún estúpido. Dejarme en este estado tan débil no tendría ningún mérito para Avikino Atsuiko. Yanagi era consciente de su propia capacidad. No era vanidad, era una evaluación desde un punto de vista objetivo. Como si se refiriera a otra persona, se había juzgado a sí mismo como una persona de utilidad. Para Avikino Atsuiko, él era una persona de gran utilidad. Por eso, mis disculpas son sólo un ritual. Un ritual para aclarar los puntos de vista de cada uno. Es un paso necesario, un solo paso. Usando este procedimiento, me convertiré en el subordinado de ese sujeto. Más bien esto era lo que él quería, seguramente por eso me implantó los sentimientos de culpa. Convertirte en su subordinado, eh. En este ritual, ese sujeto está en mejor estado mental que yo y tratará de ponerme bajo su control y entonces, trataremos de matar a Kiryu Ajimi. Ya que, por alguna razón, ese hombre parece estar obsesionado con Kiryu Ajimi. HMM. Entonces, traicionarás a tu actual líder y te dejarás utilizar por ese sujeto después de todo. ¿En verdad te parece bien? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Este es el método más rápido. Para deshacerse de su sentimiento de culpa de Yanagi Inverso. Para poder acabar con la situación actual y poder recuperar su tranquilo sueño. El camino más corto y lógico era convertirse en el subordinado de Avikino Atsuiko. Gahaya. Oye, ¿tanto anhelas dormir? Debido a cierta persona, he experimentado lo que es el infierno en la tierra y no he podido cerrar los ojos aunque me esté muriendo de sueño. Por eso, con tal de dormir, jare cualquier cosa. Ya sea traicionar a un compañero o ser usado por un enemigo desagradable, nada lo perturbaba en lo absoluto. Todo sentimiento de cercanía había sido desechado solo. Le quedaban decisiones y juicios razonables. Así era el patrón de pensamiento de Akutagawa Yanagi, era un estilo de vida que no podía vacilar. Y entonces, el elevador llegó al piso deseado. Disculpame. Fue lo primero que dijo. Akutagawa Yanagi entró a un lugar que parecía ser el salón de una fiesta y cuando vio a Avikino Atsuiko dentro, agachó su cabeza cortésmente. Se veía sincero. Se veía exhausto. Ya que su condición física era la peor y apenas podía caminar, su estado de fatiga era sin lugar a dudas verdadero pero, no hace falta decir, que su cordialidad era solo un acto. Yanagi hacía lo mejor que podía en actuar. Se veía como un perdedor patético y sin gracia. Se tambaleaba mientras tosía fuertemente, repetía su disculpa muchas veces, pidiendo ayuda. Ya que haría lo que fuera para ser su compañero, pidió miserablemente por su vida una y otra vez. Devolvió inmediatamente los tres millones que había recibido. Y además, agregó dos millones más como compensación, entregando un total de cinco millones a la otra persona. Escogiendo sus palabras cuidadosamente para no ofender a la otra persona, sugirió indirectamente su propia utilidad, además de mostrar su desprecio y resentimiento hacia Kiryu a Himi. Ya veo. Aceptando el realístico acto de Yanagi, Atsuiko asintió satisfactoriamente. Contó los cinco millones que había recibido en su mano. Su forma de mover las manos era similar a la de un banquero experto. Entiendo bien tus sentimientos. Aunque no puedo aceptar que hayas querido engañarme y quedarte con el dinero pero bueno, desde el principio fue mi intención que llegáramos a esta situación. Por eso, no tengo intención alguna de culparte. Ya que, también fue mi culpa, Yanagi Kun. Pach, 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 pach. Junto con el sonido del roce del dinero, continuó tranquilamente con sus palabras. Aunque esperaba que mataras a Kiryu a Himi, mi principal objetivo era hacer que te convirtieras en mi compañero. Tú eres de gran utilidad, me pregunto si fue una mala forma de decirlo. En otras palabras, quise decir que harás que mis fuerzas de combate se fortalezcan. Si tú y yo unimos fuerzas, será fácil derrotar a ese hombre. Pach, pach, pach. Atsuiko, quien había terminado de contar el rollo de billetes, puso una sonrisa gentil. Ciertamente son cinco millones. Mostrándome tu sinceridad de esta forma, no puedo hacer nada más que reconocerte. ¿De verdad? Una débil esperanza se encendía en los ojos de Yanagi aunque era solo un acto. La sonrisa victoriosa de la otra persona había hecho que toque su pecho de alivio, justo como lo había planeado en su mente. Jugar al doble agente aunque pensé que primero pretenderías traicionarlos y luego me venderías a Kiryu a Himi creo que no es así. Hace un momento, el resentimiento que mostraste hacia Kiryu a Himi fue asombroso. Pienso que eso no puede ser del todo un acto. Era natural, ya que no fue un acto del todo. Lo que en verdad pensaba salió sin querer. Llevaba adentro una gran cantidad de sentimientos. De todas formas, Atsuiko se paró frente a Yanagi, quien estaba con la cabeza agachada. Bienvenido, Akutagawa Yanagi-kun. Bienvenido a Eats. Mientras miraba sus zapatos de buena marca Yanagi sonrió. Estaba riendo a gusto, pero su expresión no podía ser vista por la otra personada, debido a que estaba arrodillado. Era una sonrisa de alivio y burla. ¿Qué alivio? Finalmente podré dormir. Estaba complacido de haber podido engañar perfectamente a la otra persona, y en cuanto a la angustia que debería sentir por haber traicionado a sus compañeros, no se comparaban lo más mínimo con su deseo de dormir. Después de todo, ya sean compañeros o enemigos, a él le daba lo mismo. Levanta tu cabeza, Akutagawa-kun. En respuesta a sus palabras, Yanagi no fue capaz de levantar su cabeza lentamente. Plok, plok. Su nariz estaba destrozada. La sangre bajaba de sus fosas nasales. Ga. Ah. Solo podía dar desagradables gemidos de dolor. Su cabeza estaba presionada fuertemente a la alfombra. Luego de que iba a levantar su cabeza, como le dijo la otra persona, su cabeza fue estrellada contra el piso. Besaba el piso de una forma demasiado violenta. Su cabello estaba sobre la larga alfombra. El daño que había recibido por besar el concreto no fue mucho pero, aún así, el impacto fue considerable. ¿Acaso su nariz se había roto? Ya que el sangrado no paraba. La alfombra se estaba tornando de un color rojo intenso. ¿Qué sucede, Yanagi-kun? Desde arriba, una voz gentil descendió. ¿Puedes levantar tu cabeza ahora? Atsuiko dijo eso mientras ponía todo su peso sobre la cabeza de Yanagi. La fuerza con la que presionaba su cabeza era considerable, el sonido crujiente que producía su cráneo era desagradable. ¿Y por qué? Debido al dolor de su nariz y su cabeza, hacían que su malestar fuese mayor. ¿Por qué estaba siendo atacado? Yanagi no lo entendía en lo absoluto. ¿Por qué? Es algo simple es porque me desagradas. Atsuiko dijo eso. Muy a la ligera. Para ser una simple razón, era algo absurdo, era totalmente incomprensible. Akutagawa Yanagi-kun. ¿Piensas que en verdad tomaste una decisión racional, verdad? Primero ibas a robarme tres millones, ahora me estás dando cinco millones y me pides que te deje ser mi compañero. Tú te deshiciste de toda clase de sentimientos innecesarios, como vanidad y orgullo, por eso, piensas que tomaste la opción más adecuada, ¿verdad? Ciertamente, no es errónea. Tú no estás equivocado. En verdad tomaste una decisión racional. Tú eres de gran utilidad. Si solo pienso en los beneficios, entonces te haría mi compañero. No sé qué tan reales sean tus disculpas, pero es claro que no tienes sentimientos de apego hacia Falle en Black o hacia Kiryu o Himi. Si dejo que te me unas, ayudarías a exterminarlo sin dudarlo. Tienes una excelente habilidad de combate y además posees valiosa información sobre ellos, eres alguien muy valioso para mí. Aún así, Atsuiko dijo. Yo no quiero que seas mi compañero. Y eso es porque, me desagradas. Dejando en claro su disgusto, sus palabras estaban llenas de su propio ego. Esa voz no trataba de disimularlo y claramente mostraba su desprecio. Esa actitud de menospreciar a las otras personas es insoportable. Que no uses honoríficos con tus mayores me hace enojar. Esos ojos sombríos que no dejan saber si estás vivo o muerto son desagradables. Ese hábito tuyo de hablar con otros mientras tienes los auriculares puestos es odioso. Que un mocoso crea que puede mirar por encima del hombro a los otros es totalmente irritante. Hablo de forma indiferente, con palabras llenas de desprecio y odio. Si piensas en las ganancias y pérdidas, si piensas en las ventajas y desventajas, lo lógico sería que uniera fuerzas contigo. Sin embargo yo no quiero cooperar contigo. Yo solo quiero atormentarte. Quiero mirarte por encima del hombro a ti quien suele hacer lo mismo a otros. Engañarte a ti quien trató de engañarme, lo que quiero es bañarme de ese deleite. Es porque me desagradas. Atsuiko repitió sus palabras persistentemente. Al mismo tiempo, presionaba la cabeza de Yanagi al piso como si la atornillara. ¿Lo entiendes, Yanagi-kun? Esto es ser un humano. Aunque un humano actúa de acuerdo a las ganancias y las pérdidas, también actúa de acuerdo a sus gustos y disgustos. Todos no vivimos solo por las ventajas y desventajas. Gu. Ah. 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 Atsuiko continuaba poniendo fuerza en su brazo sin piedad, mientras Yanagi solo gemía de dolor. Los humanos no necesariamente tienen que actuar racionalmente. Yanagi tomó una decisión racional. Se deshizo de los sentimientos innecesarios y escogió el método más eficiente. Pero, aún así se equivocó. Fue completamente inesperado. Su oponente Abikino Atsuiko, no tomaba en cuenta las ganancias y pérdidas, solo confiaba en sus sentimientos, que él fuera a querer atormentarlo sin ningún motivo, era algo que Yanagi no había pensado. Una conducta tan irracional. Yo también soy una persona que actúa de acuerdo a las ganancias y pérdidas. Le doy más prioridad al dinero que a la vida de otra persona, a mi parecer, puedes comprar el corazón de las personas con dinero. Esa es la clase de persona que soy. Sin embargo yo no intento tomar siempre decisiones lógicas como tú. Y eso es porque las personas no pueden actuar racionalmente en lo absoluto. En primer lugar, mientras una persona esté viva, no puede ser racional. Y eso es porque la vida es solo un cúmulo de desperdicios y un cúmulo de desperdicios es la vida misma. Esas palabras negaban todo completamente de la persona llamada Akutagawa Yanagi. Era una humillación que el núcleo de su identidad haya sido negado. Por largo tiempo, ha detestado este mundo ineficiente. Pensaba que las mentes de todas las personas estaban atrapadas por cosas inútiles y sin sentido, siempre pensó que esa forma de vivir era ineficiente. El mundo solo estaba lleno de basura y exceso de carne. Por eso, pensó que solo él vivía de forma racional. Pensó que vivía una vida lejos de cosas sin sentido y libre de las preocupaciones del mundo. Pero, ahora, los valores y la forma de ver la vida de ese chico habían sido negados completamente. Esa conclusión parecía imposible. Si lo que quieres es vivir de forma racional entonces muere. Suicídate. Acaba con tu vida rápido. Salta desde esa ventana que está allí ahora mismo. Esa es la forma de vivir más racional que puede haber. Vivir racionalmente igual muerte. Inclusive Yanagi no había pensado en algo como eso. Si remueves todas las cosas inútiles de la vida, entonces, eventualmente la vida desaparecería y solo quedaría la muerte. Para Akutagawa Yanagi, quien había decidido vivir de forma racional, esta era una contradicción que no podía resolverse. La contradicción que solo había sentido vagamente en lo más profundo de su corazón. Se la habían hecho notar claramente. Yanagi estaba furioso. Elevando su voz, algo que nunca había hecho antes, puso fuerza en todo su cuerpo y combatió contra la fuerza física de Atsuiko. Aunque su sangrado nasal empeoró debido a que estaba haciendo fuerza, él ya había considerado algo como eso. Además era una suerte. Gracias a su sangrado nasal que corría como una catarata, pudo deslizar su rostro que estaba presionado al suelo, haciendo que Yanagi lograra liberar su cabeza. U. Maldi. Cuando Atsuiko mostró algo de confusión la acción de Yanagi ya había terminado. Mientras se apoyaba en el cuerpo de la otra persona y retenía su sangrado con una mano, colocó sus dedos en el pecho de su oponente. Esos ojos eran muy sombrios y aterradores, esos ojos poseían un oscuro e intenso deseo de matar. The Ad Space. El poder del nicho de mercado. No era la habilidad para usar los espacios, era la habilidad para crear espacios. Akutagawa Yanagi puede crear todo tipo de espacios. Junta, corta, desgarra, agrieta, pliega puede encontrar un espacio en todo tipo de líneas existentes en este mundo, se abre espacio a la fuerza y las distorsiona violentamente, creando un mundo solo para él ahí. Aunque su poder puede demostrar toda su eficacia cuando es usado para la defensa, cuando es usado para el ataque, puede demostrar un efecto aterrador. Te descuidaste. Zoom. Como si expandiera una imagen en su smartphone, abrió los dedos de su mano derecha que estaban sobre el pecho de su oponente. En ese momento, su poder fue activado. En primer lugar el cuerpo humano es un tesoro lleno de espacios. En el caso de un hombre adulto, el número de huesos es 206. El número de articulaciones es 365. El número de músculos es 650. Así es el cuerpo humano está lleno de espacios. Inclusive puedes decir que está constituido de espacios. Un cuerpo así, lleno de uniones y de forma desigual, si de Adespace expandiera cada espacio posible al máximo hasta hacerlos explotar. Guga. Lo que salió de la mandíbula desprendida de Atsuiko, fue un grito que no pudo convertirse en grito. Inmediatamente después, su cuerpo se desplomó como un títere al que le habían cortado los hilos. Sin mencionar, que ya no podía volver a ponerse de pie. Sus manos y pies estaban retorcidos en diferentes direcciones como si fuese un molusco. Ah, ah, ah. Yanagi, cuyo cuerpo ya estaba muy lastimado, cayó en la alfombra. Mientras intentaba detener el sangrado de su nariz, sonreía de forma perturbadora mirando a Atsuiko, quien estaba tirado como si fuese un pulpo. ¿Qué te pareció? He dislocado todas tus articulaciones. ¿Qué se siente tener todos tus huesos destrozados? Las articulaciones que unían los huesos. Los músculos y tendones conectados a los huesos. El poder de Yanagi separó todos a la fuerza. Creando espacios, cortó todas las conexiones. Atsuiko, quien recibió el poder de Yanagi de frente, ya no parecía más un ser humano. Su cuerpo fue afectado por un dolor inimaginable, y ya que las articulaciones y los tendones perdieron su función, ya no puede ni retorcerse. La flexibilidad de su cuerpo fue destruida, sus músculos solamente se contraían y convulsionaban repetidamente. No podía hablar debido a que su mandíbula se había desprendido, solo el sonido de una respiración ronca salía del interior de su garganta. Ya que había usado furiosamente The Ad Space contra Atsuiko, ni siquiera podía agonizar, solo continuaba sufriendo. Aya. Yanagi se reía. Se sentía aliviado. Era muy divertido ver a ese presumido hombre de hace un momento tirado miserablemente en el suelo como si fuese un gusano o un pulpo, esa vista lo hacía sumamente feliz. Aya. Aya. Lo tienes bien merecido Aya. Yanagi no se había dado cuenta. Justo ahora, se había traicionado a sí mismo. Se dejó llevar por su furia y destruyó a su oponente ese. Fue un acto muy diferente de lo que uno llamaría racional. Lo que Akutagawa Yanagi más odiaba era actuar en base de sentimientos inútiles. Haber derrotado a Atsuiko de esta forma no es algo que haría una persona racional, lo que Atsuiko le había hecho notar anteriormente, era verdad después de todo. La cabeza de Yanagi estaba sumida en el calor de la victoria, por lo que aún no se había dado cuenta de esa realidad. Sin embargo, se dará cuenta rápidamente. Porque el calor de la victoria no duraría por mucho. Aya. 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 Uh. La vista que tenía enfrente, hizo que Yanagi emitiera un sonido tonto sin querer. Había desaparecido. A Bikino Atsuiko, quien se había vuelto como un pulpo, había desaparecido. No quedaba absolutamente nada. Es como si se hubiese vuelto uno. Ese yo, desaparece cuando recibe suficiente daño. Una voz muy relajada se escuchó desde atrás. Cuando volteó sorprendido. Vio que Habikino Atsuiko estaba parado ahí. Entró al salón de la fiesta por la puerta y comenzó a caminar tranquilamente hacia él. Tanto su voz como su rostro, tanto su apariencia como su expresión. Completamente todo, era igual a la Bikino Atsuiko que Yanagi había derrotado hace unos momentos. ¿Qué significa esto? ¿Una imitación? ¿Un doble? ¿Un gemelo? Varios pensamientos cruzaron por su mente en un instante, entonces rápidamente llegó a la respuesta con el mayor índice de probabilidad. ¿Acaso es? Exacto. Este es mi poder. Atsuiko se detuvo cerca de Yanagi, quien estaba sentado en el piso. Mientras tenía sus manos en sus bolsillos, miraba a Yanagi de forma intimidante. Como si fuese un rey, miraba a un criminal que esperaba su sentencia de muerte. Yo soy 101 personas, ese es mi poder 101. Ciertamente es un nombre adorable. Yo no se lo puse, fue a Neko-chan quien lo hizo. Ahora mismo, la persona que te está atormentando, Amaya Neko-chan, es quien está encargada de poner los nombres a los poderes de nuestros miembros. ¿Ese sujeto de antes, era una imitación? Sí. Y por supuesto, yo también soy una imitación. Atsuiko lo dijo sin dudarlo. Bueno, aunque diga imitación, debido a que todos mis cuerpos comparten la misma memoria, no necesariamente somos imitaciones del todo. Relájate. La persona con la que estás hablando ahora definitivamente es Avikino Atsuiko. Si comparten la memoria en tiempo real, la persona llamada Avikino Atsuiko que está aquí, ciertamente era el verdadero. Sin embargo su cuerpo es un caso especial. No importa cuántos sean derrotados, no serviría de nada. Entonces, ¿el original está actuando solo como un espectador? Eso es correcto. Desafortunadamente, no recibió un poder tan fuerte y útil como el tuyo. Mientras se esconde temerosamente, se encarga de elaborar los planes. ¡Qué habilidad tan desagradable! ¿Acaso eres un narcisista? Yanagi le dijo eso a Atsuiko mientras lo miraba ferozmente. Ya que no confías en nadie más que en ti mismo, fue que despertaste un poder tan desagradable, ¿verdad? Tú no eres nadie para hablar. El poder de extender los espacios si lo vemos de otra forma, es el poder que corta las conexiones. Si lo vemos de otra forma, ¿es que acaso anhelas tener conexiones con otros? ¿Acaso estabas celoso de aquellos que están unidos por un fuerte vínculo? Eso dices. Terminando de hablar, Yanagi se puso de pie. No importa cuántos insectos hayan, no sirven de nada. Aunque su oponente tenga 101 cuerpos, si la habilidad de combate de cada uno es baja, no serán una gran amenaza. No importa cuantas copias incompetentes de un hombre delgado sean creadas, no serán problema para el poder de Yanagi. Sin embargo, sí, eso es verdad. No sirven de nada contra tu gran poder. La sonrisa de Atsuiko estaba muy relajada. Eres fuerte. Y yo soy débil. Aunque use mi habilidad al máximo y te rete con 101 cuerpos, seríamos pan comido para ti. Por eso yo no voy a pelear contigo. Solo veré tu sufrimiento a través de los ojos de mis dobles desde una zona segura. Uh, si quieres matarme, hazlo, vamos. Atsuiko abrió sus brazos, dejándose descubierto. Usa esa terrible técnica de hace un momento. Inclusive podrías usar una técnica diferente si lo deseas. Es verdad. Me pregunto si despertaste eso debido al poder de tu furia. Bueno, sea lo que fuera, no es nada de mi incumbencia. Yanagi apretó sus dientes. Aunque tenías muchas ganas de matar al hombre frente a sus ojos, no habría sentido en hacer tal cosa. Ya que no importa cuánto daño le cause al cuerpo del doble, no podría alcanzar al cuerpo real. Si quieres derrotarme, deberías buscar al yo que se esconde en algún lado. Creo que podrías encontrarme si en verdad te empeñas en hacerlo. Ya que, eres listo. Encontrarás algún error que haya cometido y luego de pensarlo con cuidado, finalmente llegarás a mi escondite. Atsuiko hablaba de forma racional, mientras sonreía muy convencido de su victoria. Pero, solo si puedes pensarlo tranquilamente. En ese momento se dio cuenta, que él no podría vencer a Vikin o Atsuiko. En ese momento, sintió algo en lo más profundo de su corazón, una tensa cuerda en el interior de Yanagi fue cortada. Arrepentimiento, miedo, desesperación, vergüenza. Varios sentimientos negativos se formaban en lo más profundo de su pecho. Y tragándose todo eso, su sentimiento de culpa emergió. Ga-a-a. Ouch. Ga-a-a. Oye, oye, qué patético que soy. Es una completa derrota. Has reconocido tu derrota desde el fondo de tu corazón. Ga-a-a-a. A un nivel completamente diferente al de antes, Yanagi inverso comenzó a hacer ruido. El desprecio que emitía esa voz era superior al nivel del ruido, se había vuelto un dolor de cabeza que denigraba su cuerpo y su mente. El dolor era como si le estuvieran enterrando una mano en el cerebro, además estaba combinado con el dolor de sacar un ojo con una cuchara, todo eso continuaba sin interrupción. Había sido aplastado por su sentimiento de culpa. Aunque sabía que no tenía caso, Yanagi tapaba sus oídos con ambas manos. Un sudor frío recorría todo su cuerpo como si fuese una catarata, su mirada no estaba fija. Sentía náuseas y ganas de vomitar una y otra vez. Alejando su mirada de él, la copia de Atsuiko se dirigió al lugar donde hace un momento la otra copia de Atsuiko había muerto. Acepto esto con gratitud, Yanagi-kun. Diciendo eso, le mostró a Yanagi los 5 millones que había caído. Los 3 millones han regresado como 5 millones y además pude ver a un maldito mocoso como tú suplicando miserablemente. Sí. Fue una buena forma de usar el dinero, aunque lo diga yo mismo. La gran cantidad de dinero que mostraba y esa sonrisa tan refrescante que resultaba molesta, ya no entraban más por los ojos de Yanagi. Ya nada entraba por ahí. Maldición, detente, no pienses. Aunque trataba de controlar sus propias emociones desesperadamente, no estaba funcionando. Un sentimiento de derrota comenzaba a aflorar y no le era posible suprimirlo. Su sentimiento de culpa había crecido rápidamente, tragándose todas sus emociones, como si fuese un gigantesco agujero negro sin fondo. La presencia de Yanagi inverso iba a superar la presencia de Yanagi. Gaa. Oye oye, resiste quieres, mi señor. Tú, o debería decir yo. Desde cuando soy tan incompetente. No tenía la fuerza para responderle en su mente. Yanagi se había debilitado demasiado. En ese estado, era atacado por el desprecio de dos personas. Gaa. 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 Desde adentro y desde afuera de su mente. El chico que era ridiculizado desde ambos lados, tenía sus ojos y oídos cerrados como si fuese un niño asustado por un fantasma, entonces comenzó a gritar fuertemente. Luego de eso, Yanagi salió corriendo del edificio. Chocando contra las paredes muchas veces, cayendo por las escaleras, solo estaba concentrado en escapar. Ni siquiera había abierto su paraguas para la lluvia, solo corría desesperadamente. Es difícil decir que fue un gran escape, ya que fue un escape horrible y realmente miserable pero de alguna forma, fue un éxito. Debido a que Abikino Atsuiko no hizo nada. No previno su escape ni comenzó a seguirlo, solo dejó a Yanagi irse. Miraba a Yanagi que estaba tratando de escapar con una sonrisa burlona, como si le quisiera decir que no vale la pena. Mal, maldi, maldito bastardo. Con su cuerpo completamente mojado por la lluvia, Yanagi caminaba por un callejón tratando de evitar la vista de las personas. En su interior, sus sentimientos de humillación y vergüenza ardían como el fuego, haciendo cenizas su mente. Aunque estaba totalmente agotado, solo continuaba moviendo su cuerpo por Abikino Atsuiko. Maldita sea, maldita sea. Me hizo lucir como un tonto. Nunca, nunca lo perdonaré, nunca lo haré. Maldición, maldición. Sentir tanta ira como ahora, era la primera vez que Yanagi experimentaba algo así. Estuvo en la palma de la mano de su oponente, toda su vida fue denegada, su cara fue destrozada y por si fuera poco, no pudo darle el golpe de gracia. No enojarse bajo esas condiciones es extraño. Sin embargo, Gaaya. ¿No lo perdonarás? Dices que no lo perdonarás, bastardo Gaaya. Yanagi inverso actuaba de forma muy extraña. Oye, oye. Cuando dices que no lo perdonarás, ciertamente no suena como algo que tú normalmente dirías. Pero, viendo tu estado, toda esa ira que sientes, es algo lógico, ¿verdad? ¿Estás enojado como cualquier miembro de la sociedad lo estaría, no? En primer lugar, Yanagi inverso continuó. Aunque disculparte con Abikino Atsuiko era el método más rápido en verdad, ¿tenías un método aún más rápido, no? Gaaya. Ya que yo soy tú, no puedes mentirme ni guardarme secretos, ¿lo sabes, no? Eso era un hecho. Por supuesto, no era una mentira que la disculpa haya sido el método más rápido. Para Akutagawa Yanagi que intentaba resolver el problema por su cuenta, ese era el método más simple. Debiste haber pedido ayuda a tus compañeros. Yanagi inverso dijo eso. Yanagi había pensado en el método más rápido. Lo siento, estoy en un gran problema, ayúdenme, debiste haberles implorado con lágrimas en tus ojos. Oye, ¿acaso sabes cuánto tiempo ya llevas perteneciendo a este grupo tan fuerte? No bromees. No hay forma, de que haga, algo así. El chico llamado Akutagawa Yanagi solo está con sus compañeros porque los encuentra útiles. Por eso mismo, justo como dijo Abikino Atsuiko, no sentiría remordimiento en traicionar y vender a sus compañeros. Alguien así es la clase de persona que dependería de sus compañeros. Sin planear ni tomar en cuenta nada, solo pedir ayúdenme por favor. Algo como eso es imposible. Es vergonzoso, ¿verdad? A estas alturas, ¿cómo podrías siquiera pedir algo como eso? ¿Acaso tu orgullo no te deja? Uh, Gaa. Ah, es eso, ¿verdad? Después de todo, tú eres así. Aunque bajaste tu cabeza solo para engañar a tu oponente, se te hace difícil pedir algo tan simple. Gaa. El orgullo, ¿acaso no era eso lo que tú odiabas más? Yanagi Inverso se reía. ¿No eras tú el que decía que todo eso no era racional? Al final, eres solo un niño que piensa que puede mirar a los otros por encima del hombro. Las personas no pueden ser racionales Gaa. Ese hombre tan delgado estaba en lo cierto. Tu sola existencia es la prueba más grande. El chico que intentaba vivir de forma racional más que nadie ahora, ardía en las flamas de un infierno llamado furia. Para pedir la ayuda de alguien, necesita esa fuerza de voluntad que abandonó hace mucho. Además, aunque no pensaba nada acerca de la muerte ahora, el apego a la vida y el miedo a la muerte consumían todo su cuerpo. Esos sentimientos inútiles que pensaba que había desechado, inundaban el mundo de Akutagawa Yanagi. Si se diera cuenta, lo que más odiaría sería a él mismo, sería reducido a un cúmulo de desperdicios. Entonces. Mi señor, ¿qué piensas hacer ahora? Ese sujeto. ¿Cómo lidiarás con Atsuiko? ¿Lo derrotarás? ¿Por qué? ¿Cómo? Más bien, en primer lugar, ¿no era tu propósito hacer algo con tu sentimiento de culpa? Se calla, te. Gaa, oye vamos, el propósito y la personalidad van de la mano, ¿verdad, Yanagi-kun? Uh, 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 uh. Esa ruidosa risa resonaba sin cesar en su interior, resquebrajaba la mente de Yanagi, haciéndolo gritar de dolor. Esa repetida sobrecarga a su mente, causaba una extrema falta de sueño. La personalidad del chico, estaba a punto de romperse, lo habían llevado al límite. Su sufrimiento y agonía, honestamente no le preocupaban a su sentimiento de culpa. El chico que sólo quería vivir racionalmente, no tenía ningún propósito y tampoco se le permitía pensar en uno, sólo continuaba caminando por un callejón bajo la incesante lluvia. ¿Acaso fue una coincidencia? ¿O acaso fue una revelación divina? ¿O tal vez fue debido a la gravedad emitida por un ángel caído? Dos hombres habían recibido una invitación de Avikino Atsuiko, el líder de EATS, Tokishugo, Akutagawa Yanagi. Una persona, sin saber el motivo por el que peleaba, dejándose llevar por su ira, se enfrentó a su oponente, y como resultado, fue lastimado inútilmente. La otra persona, menospreció a su oponente, con el fin de manejar bien la situación y como resultado de su conducta racional, todo se le reventó en la cara, llevando su mente hasta el borde del colapso. Los dos jóvenes estaban exhaustos y debilitados, pero aún así, continuaban deambulando en la ciudad bajo la lluvia. Mientras deambulaban sin rumbo, encontraron a dos personas. La número dos de la organización a la que pertenecían Saito y Tomi. La nueva miembro del grupo que posee el poder más fuerte Tanaka Umeko. Luego de haber seguido a Kiryu a Hime, las dos chicas estaban regresando a casa, y entonces las encontraron por casualidad. ¿Fue un encuentro destinado? ¿O acaso?